Gracias, senador. Doctor, tiene la palabra. Gracias, Selena. Esa es la pregunta que no me la esperaba. Porque, digamos, mi gran problema con... Ustedes recuerdan lo que les dije de cuál fue el día más doloroso de mi vida. Eso para mí es terrible. Y, por supuesto, más de una vez me puse a pensar, porque les digo, fue tan terrible ese golpe ese día, porque el sacerdote este me comenzó a tratar de ayudar, a ver si pudimos encontrarlo. Y yo me acuerdo siempre que le dije, mire, yo soy físico, y si hablo de economía, me descalifica. Entonces, voy a partir de ahí para tratar de ver si le puedo contestar la pregunta. No soy político. Entonces, cuando digo cosas, son lo que se llaman políticamente incorrectas, porque no son las normales. Y yo para eso me voy a referir un poco a muchos años atrás. Vamos a ir a la época de Plumerillo. A los locos, que un día... Porque, digamos, las locuras en este país vienen de hace mucho tiempo. O sea, yo muchas veces me pongo a pensar y digo, ¿a quién se le ocurre? En medio del desquicio que era la Argentina. Estaba entrando en la anarquía. Agarrar y decir, no, yo cruzo y me mando toda la que me mando. Digamos, si uno se pone a pensar eso comparado con el viaje a la luna, el viaje a la luna es más fácil. O sea, había alguien que tenía un objetivo y tuvo continuidad de acción. Y que no le importó, inclusive, cuando lo llamaban, porque el país se entraba entrando en la anarquía y el tipo siguió. Todos sabemos a qué me refiero. Pero hoy, políticamente sería incorrecto, porque era monárquico. O sea, nuestro gran San Martín era monárquico. Nuestro gran Belgrano era monárquico. Entonces, evidentemente, la pregunta que yo me haría como político es, estoy en un sistema político. Y cuando descalifico a otro, ¿por qué lo estoy descalificando? Mi gran problema con el sistema político argentino es que, desgraciadamente, creo que tenemos un problema de origen y que hay que resolverlo, de hecho, no de otra forma, porque no se puede cambiar la Constitución. Nosotros somos un país de mentalidad parlamentaria. Lo llevamos adentro sin darnos cuenta. Pero tenemos un sistema presidencialista copiado de Estados Unidos en gran medida. Y todo el mundo sabe que el sistema presidencialista funcionó bien. En dos países funcionó. Así es lo de un solidaridad civil también, ¿no? Pero, digamos, más o menos en Estados Unidos y en Costa Rica. Después, cuando uno va a todos los otros países que copiaron la Constitución Americana y que venían de tradición española o portuguesa, tardaron mucho en que la cosa empezara en caminar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que es muy difícil en un régimen presidencialista como el nuestro conseguir grandes acuerdos nacionales. ¿Por qué es muy difícil? Le voy a contar una anécdota. Cuando uno mira Italia en el inmediato, en los meses anteriores al fin de la guerra y en los meses posteriores a la guerra, pasaron dos o tres o cuatro, no me acuerdo, gobiernos de unidad nacional. Es decir, estaban desde los fascistas conversos, que habían sido fascistas hace dos meses antes, a los comunistas. O sea, todo el espectro. Mire, y no gobiernos de unidad nacional. Entonces, se pusieron de acuerdo muy pocas cosas. Pero, por ejemplo, una de las pocas cosas, de las muy pocas cosas que se pusieron de acuerdo, fue que había que estabilizar la lira. O sea, uno mira las discusiones en ese momento en el Congreso, con respeto a si convenía una cosa o no convenía la otra, pero al final todos llegaron a la conclusión que sin moneda no iban a ningún lado. Y lo mantuvieron. Ahora, la pregunta que yo me hago, disculpenme que en vez de contestarle la pregunta que me hicieron Esteban y usted, hago una repregunta. La pregunta es, si yo les pidiera en este momento que se sienten todos, se encierren al estilo un cóncleve para elegir un papa, diciendo, bueno, acá quedan encerrados, y hasta que no resuelvan este tema de común acuerdo, no sale ninguno. ¿Qué pasaría? Sería de una enorme dificultad. Bueno, eso es como los veo. Eso es como yo los veo. Y creo que gran parte de nuestras dificultades, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido siempre el apoyo de todos los gobiernos, de todos. Yo no puedo decir de todos, puedo repetir, mucho más, el apoyo no se refiere solamente a que hayan dado muchos recursos, porque eso depende de muchas circunstancias. Pero presentábamos conceptos claros, manteníamos continuidad de acción, y nunca nos han dicho no. Había consenso. Entonces, si somos capaces de hacer consenso en cosas como esa, ¿por qué no la podemos hacer otra cosa? Y yo, digamos, no soy una persona, vuelvo a repetir, no soy un experto en política, no, no, pero sí, lo que quisiera es verlos, tomar un tema, dejar de la chicana de lado, y pensar, bueno, tenemos que ponerlo de acuerdo en esto, porque, ¿qué es lo que conviene al país? O sea, ¿me conviene al país que el 50 y pico por ciento de la gente esté en la economía informal? Puede ser que sí, pero entonces veamos cómo, puedo contarles una anécdota, puedo contarles 20 anécdotas respecto de eso, pero la pregunta es, si yo tengo un país con una gran economía informal, y por algún motivo, la informalidad no es que una persona la quiera, la informalidad se produce, entonces, lo que yo lo que pediría, ustedes me pidieron que le diga como lo veo, es que sean capaces de ponerse de acuerdo, y no que continuamente nos estemos echando cara a cosas, y bueno, eso es lo que yo esperaría. Ahora, gracias doctor, gracias doctor por su generosidad y por su honestidad, muchas gracias. Disculpenme si fui políticamente incómodo. No, no, y su claridad, muchas gracias doctor. Gracias Esteban. Bueno, seguimos con la...